... Iván Lester Maguire, que a sus 35 años era un paracaidista muy experimentado, sumaba más de 800 saltos y su especialidad era la de grabar a los paracaidistas en el salto en tándem, que consiste en una variación del paracaidismo convencional en la que un aprendiz salta junto a un instructor, unidos por medio de un sistema de doble arnés. Fue en 1988 y la idea era crear un videotutorial de paracaidismo en las clases previas que se les da a los clientes que quieren vivir la experiencia del salto tándem. Maguire, que era muy detallista, tenía como responsabilidad preparar la cámara, conseguir mejores lentes o cargar la batería a full, entre otras cosas porque solamente había una única oportunidad para poder grabar todo por la naturaleza de la misión. Llegado el momento, ingresaron al avión los tres, el instructor, el principiante e Iván Lester Maguire, quien documentaba todo, el momento en que el instructor daba las instrucciones al principiante, cada detalle con la única intención de que la grabación quedara lo más profesional posible. 3.500 metros en el aire y llega el momento para saltar. Primero el tándem instructor y principiante desde la puerta delantera. Luego, en la puerta trasera del avión, saltó Iván, para poder tener una mejor perspectiva en la toma del tándem saltando. Durante la caída libre todo marchó bien, sin contratiempos. Iván estaba totalmente concentrado en su trabajo, logrando excedentes tomas del instructor y de su alumno. Un trabajo que hacía con total confianza, dada la vasta experiencia que tenía en ello. Al momento de abrir los paracaídas, el instructor y su alumno lo hacen sin problema. Iván captura el momento a la perfección. Un instante después, procede a jalar el cordón para abrir el suyo, pero se da cuenta de algo muy importante. ¡Alguien! ¡Ayuda! Grita a Iván con voz desesperada y desgarradora, que quedó grabada en el video que seguía filmando. Con absoluto horror, Iván se da cuenta de que se olvidó de ponerse el paracaídas antes de saltar. En base a las investigaciones posteriores, los expertos suponen que se confundió con la maleta que tenía la batería de la cámara. Una distracción fatal. El avión se alejaba lentamente con el paracaídas de Iván a bordo, y el instructor nada pudo hacer desde su posición. Fue solo un desesperado testigo de todo. Vio caer a su compañero, que se precipitaba con mucha velocidad a 200 kilómetros por hora hacia el suelo. El cuerpo de Iván apareció a dos kilómetros del aeródromo desde donde habían salido con el avión. Entre los restos, encontraron la grabación. Luego de ser revisada, se pudo ver cómo el instructor y su estudiante eran grabados hasta que tiran del cordón para abrir el paracaídas, y lo más sorprendente fue ver cómo las manos de Iván trataban de encontrar el cordón de su propio paracaídas, pero no consigue hallarlo. La película de la etapa final del salto se destruyó con el impacto. Un burtavoz de la Fuerza Aérea fue el que confirmó que el equipo de video atado a su espalda fue confundido por Iván con el paracaídas que debía llevarlo sano y salvo hasta aterrizar suavemente en tierra firme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!